Que mucho hablamos de Lula, pero tenemos que analizar en profundidad lo que hizo Lula para ganar la elección en un par de pasos. Él no solamente fue a buscar, fueron sus adversarios, sino que diseñó y desarrolló una campaña con mensajes dirigidos pensando en una segunda vuelta y buscando los puntos de encuentro. No con las personas, sino con algunas de las ideas que sus entidades tenían. Si esto lo llevamos a la Argentina, uno de los puntos que plantea la Fuerza de Libertarios, que la representa la ley, es la reducción y simplificación de impuestos. Tema que está en debate ahora en Brasil. Uno de los primeros grandes objetivos que tiene Lula para darle mayor competitividad en el nivel de la economía, que encarga una segunda etapa a la renda y la disfunción, es una reducción y simplificación de impuestos. Como referencia, lo planteo. Es decir, no se trata de ir a generar acuerdos con las personas y todo lo que pueden estar diciendo, sin identificar puntos. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para ampliar nuestra coalición, que está competitiva, como vos lo reflejabas, hoy cualquiera que indica que las dos coaliciones prácticamente están en un empate. Pero hay una realidad, que son esos votos que tiene la fuerza de los libertarios. Y entonces...